Desde este viernes, la Fuerza Pública comenzará la vigilancia de todas las actividades del fin de año programadas en San Isidro del General, desde la iluminación del árbol hasta el Quédese en Pérez Celedón, el 29 de diciembre. La idea es garantizar la seguridad de todos los asistentes a estas actividades masivas. Sí, nosotros vamos a estar presentes en todas las actividades navideñas que se tienen en el cantón. La iluminación ahora es el primero, tenemos también la participación en la noche cultural, en el tope, en el desfile de las luces, en la carrera del valle, que incluso va a haber una representación importante de policías corriendo también, y en el Quédate en Pérez Celedón, que es el 29. Dos de las actividades que llevan el mayor despliegue es el tope nocturno programado para el 7 de diciembre y el desfile un día después. Para la actividad equina, los efectivos del Valle del General tendrán refuerzos provenientes desde la capital y la zona más al sur del país. Vamos a tener para el tope el refuerzo de la policía montada de San José y también nos va a reforzar un grupo de la región 10 de la Brunca Sur, que nos va a venir a ayudar a colaborar para brindarle seguridad a todos los peseteños en esas actividades. De la mano con estos operativos, en actividades navideñas, viene también la vigilancia en la zona costera, pues durante estos días comienza el aumento de visitantes. Sí, vamos a hacer un operativo especial en la zona costera, porque definitivamente desde ya, debido al adelanto de las vacaciones de los escolares, pues ya nos estamos, hay mucho visitante en los fines de semana en la playa, entonces también vamos a desarrollar operaciones en la zona costera, de manera tal que las personas puedan ir a visitar la playa y que se sientan seguros en esa zona. En el caso de las playas, los delincuentes buscan aprovechar el descuido de los visitantes, por eso se pide mucha precaución y el cuidado de las pertenencias. Lo más típico que se da en esos lugares es el hurto o la tacha de vehículos. Es increíble, pero las personas van a la playa y no sé, si es de la emoción de ver la playa o del clima, se les olvida cerrar su carro y dejan también todos los artículos, cámaras, bolsos, carteras, expuestas ahí en el carro, ¿verdad?, lo que hace más fácil para el delincuente hurtar esas cosas. Entonces que tengan el cuidado de cerrar siempre sus vehículos. Los ojos de la Fuerza Pública ya están listos para garantizar la seguridad en este último mes del año y que todos pasen unas felices fiestas. ¡Gracias!